¿Quieren pieza, chicos? Empieza el señor Kimbasta Viruto Gastón A dar razón Yo, yo Yo, mamen, yo Yo, diga lo que diga Este es más negro que la mierda Le va a ser de arriba Hermano, ve con mi prepuncio Es negro, tiene el culo sucio Hay que joderse, tío Yo tengo cadena de plata Si me saco un disco, espero que no me lo venda pirata Mira, hermano Ya te están temblando las patas Hay que joderse, tío No somos los otros Este tiene polla, pero yo la tengo como un jodido potro Y quien no se lo crea Que meta la mano por el rondo ¿Queréis estilo? Bueno, hay que grabar de palo Cojo el man y le vacilo Tengo un rollo, tío, que te lo flipas A este, como comer pipas Mira, hermano, tío Entérate, tú Compras el colacao En las ofertas del Carrefour Tío, si sos penoso No vengas de negrada Y mucho menos de peligroso Porque tú, tío ¿Dónde estás? Me suga la polla Lo que opinan los demás Bueno, 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 bueno Vamos a R.V. Un poquito de caña Que aquí basta Contesta Minuto Yo, cojo, yo ¿Esto qué es? ¿Veis? ¿Ok? Yo, yo Mira, quien basta aquí Dame y trátame de usted Que yo soy negro Tú eres más blanco Que la pared Hay que ver, chaval Aquí no me pico Me van a comiendo pipas Yo comiendo kikos Hay que ver, chaval Sin tonterías Yo compro en el Carrefour Tu más barato En el día ¿Qué tal que ve? No te arrebato Chaval, en el escenario Yo te mato Mira, tío Así lo digo Soy sabroso Dime a la cara ahora ¿Quién es el MC peligroso? Así lo digo, chaval Yo te coloco Tú vas de plata Pues yo voy de oro Así lo digo Y así lo descordo Yo soy R.V. El chico flaco Contra el gordo Decidme ahora ¿Dónde está el román? Este MC lo funde Sobre este instrumental Vamos, MC Estas manos arriba Ahora dime ¿Quién es mierda? Como el baño de arriba Esta hay que ver, chaval Este te funde Dime ahora La rima Donde las difundes Mira, chaval Nadie te hace caso Yo que tú Me voy a tu puta gasa Con este vaso ¿Cuál es el que sigues? Otro minuto Gastón Vamos a darle un poquito Al, 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 al Que este no me pilla Siempre se pone afónico Y me recuerda a Tú, a mí me das rima Así las clavo Chaval Es mi puta zeta Extensiva Tirando de chula Aquí con cuatro vetas Para pedirme Lo que antes decías R.V. Esta noche Aquí te dejas Sin enfrias Así lo digo Y te he ganado Esta noche Te vas a quedar Como el mellao Bueno, pues ahí tienes Kid Pasta Minuto Ahora sí Yo Un negrata Que bebeíno Y es más oscuro Que los cojones De un burro mohino Mira, lo escribe en polígrafo Está más nervioso Que Pinocho En polígrafo Te crece la nariz Negrata de palo No puedes con quien Más taquín Hay que joderse Le suelta una flema Este es más barato Lo compro en el Udeva Mira, el negrata Viene de Tupac Te como como las pepitas De chocolate Del auto-cuap Mira hermano Que te has quedado Con la jamada ¿Quién no come chocolate Después de la fumada? Venga Hay que joderse Con el pan Cata palanca Fuma su porro Y se te queda La boca chancla Tío, eres un bebé Te limpio la mierda Del culo En la taza del bidé Hay que joderse Tío, eres un machote Con esas tetas Está muertote Hay que joderse Tío, viene de carcani Mucho pecho Pero el pito Pero el pito No tiene cari Bueno, ¿qué colegis? ¿Replicar o votar? A ver, ¿queréis rúplica? Sí Bueno, pues ¿Quién empieza? ¿Quién basta? Sigamos Minuto Yo, 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 yo Ves a escuchar la mierda auténtica Mira, este cuando rapea Pa' las nubes Con grillos grises oscuros Los cojones del RV Eso es penoso Ahora quieres el rapero peligroso Mira, este pibito Me viene de hip hop Y hasta el hermanito Son como chip y choc Mira, yo Primo X Y primo negro Hay que joderse Si tú pierdes Me alegro Es que hay que joderse Con la camiseta roja Un estilo parecido Al de la pantoja Mira, hermano, tío Eres un pimpín Píllate la sombra Y vuela como Aladín Está jodiendome Tierra trágica ¿Sabes lo que digo? Mueve tu culo Pa' la... Mira, me voy a callar Esto lo disfruta Paso de llamarte Eso dijo de... ¡Eh! Sabes que yo tengo la clase Que yo bebo aquí Al mic y monto el de fase Hablas de negrada, tío Te gusta el Big Bang Te pones hamburguesas Y encima te crees tu pack ¿Quieres el rollo? Mira, hermano Vete pa' tu Kelly A ver si me follas el culo En un cogollo Yo, 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 yo R.V Yo, mucho pico Mucho pico Mucho pico, kid Mucho pico Así lo digo Mucho pico Y la tienes más pequeña Que mis dos hermanos De cinco Y es que hay que ver No soy un G-Yo Yo soy chupado Pues tú eres caballito Alfa, yo Así lo digo Y nada pasa Falló uno por el flow Tío, sino por la grasa Hay que ver Así es que suena Esta noche, tío Tu flow no funciona Ni suena Es que hay que ver, chaval Yo la juego Siempre son de esta instrumental Así lo improviso Tu rap es de rata Dime ahora quién es el que vende Este de pirata Es que es así Este lo deporta Así improviso, tío Arrepiéntete y ahora Dí que la tengo gorda Así es, chaval Así vuelvo a clavarla Sobre esta instrumental Ponerme otra Ponerme otra base Ahora ven y dime otra vez ¿Quién es el que tiene clase? Así lo digo No soy cagarruta No sabes que los en sí Se apoyan sobre las putas Es que es así Así, así Muy bien, sí Como la clava Otra vez En la oración Sí Bueno Pues vamos a ir a esas votaciones ¡Réplica! ¡Réplica! Ponemos réplica por ahí ¡Réplica! ¡Réplica! Estamos poniéndole un aprieto Esto es en sí ¡Réplica! ¿Queremos réplica o no queremos réplica? ¡Réplica! Así es que RV coge el micro